Pero fueron tanto los temas. Ayer salió en homenaje a Alexander Fleming. ¿Quién fue Alexander Fleming? Ese fue el señor que inventó la penicilina. Háganse la idea. Todas las enfermedades que traía anterior a esa vacuna. Ustedes recuerdan el tétano que se secó, que le dio, se pamó. Gracias a Alexander Fleming que inventó la penicilina. Y lo bueno es que era tan capaz, tan inteligente, que sacó de un hongo, sacó de un hongo, de un hongo, de esos hongos, que algunos son comestibles, otros son venenosos. Y hay otros que dan para hacer precisamente la penicilina. Aprovechando de que estamos hablando de vacunas y hoy en día se está produciendo una competencia que está entrando en confusiones a la gente. La penicilina, en los últimos tiempos, hay tres tipos de penicilina. Hay una que es un poco más cara que la otra y hay otra más sencilla. Pero hay seres humanos que la sencilla se la colocan y no le hace nada. Pero hay una penicilina que cuesta un poco más, mejor elaborada, cuesta más que la que se le coloca a las personas que son alérgicos a la misma penicilina. A mí me cuenta un ingeniero amigo mío que si a él le sucede algo, que se clava un clavo o algo, y hay que darle un vacunarlo con algo para protegerlo, y le ponen la simple, inmediatamente le da reacciones que hay que internarlo. Le cuento esto por algo que le quiero decir ahorita. Así que ese es el doctor Alexander Fleming, el inventor de la vacuna, de la vacuna que resolvió el problema del tétano. De que se pamó, que se puso, se clavó un clavo y se pamó. Ese fue el señor de un hongo. Y hay varios tipos de hongo. Hay hongo que se come, hongo que envenenan, y hongo que sirve para hacer la penicilina. O sea que eso me va a servir para el tema que le traigo ahora. Que no le tengo mucho tema, porque hoy es viernes, y los viernes se hicieron para beber. También quiero hacer un comentario. Que en esta página que salen grandes personajes, un día como hoy nace Minerva, Mirabal, María Argentina Minerva Mirabal, Reyes de Tabárez, fue una abogada y activista dominicana. Nació en Ojo de Agua, Salcedo, el 12 de marzo de 1926. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctorado en Derecho durante la dictadura. Egresada de la Universidad de Santo Domingo en el 1957. Se destacó como luchadora contra el régimen tiránico de Rafael Leonida Trujillo Molina. Pero hay algo que quiero señalar. Que el biógrafo, el biógrafo donde sacaron este material, siguen todavía cometiendo los errores históricos. Los errores históricos que es lo que no nos permite tener una buena comprensión ideológica. Y mantener este pueblo atrasado, porque son más las mentiras que las verdades que debemos dominar. Por eso me encanta ese cantautor cubano, que tiene una canción que se llama 25 mentiras sobre la verdad, porque eso han hecho con nosotros. Tirar muchas mentiras para cubrir lo que realmente es verdad. Aquí dice, sus dificultades, sus dificultades con Trujillo iniciaron en el 1949 al abandonar una fiesta en la casa Borinquen en la ciudad de San Cristóbal. Eso es lo que se llama un tolete de mentira. Decir que Minerva tuvo sus contradicciones primarias con Trujillo porque se negó o dejó a Trujillo en el salón. Eso es una injusticia. Eso es pintar que por un problema de falda es que Minerva llega a los niveles de enfrentar la dictadura. Eso es ser cruel. No. Minerva tuvo contradicciones con Trujillo por problemas de conceptualización política. No se trató de un problema de un simple baile y que del baile sacaran la actitud de ser una opuesta a la dictadura política de Trujillo. No fue un simple baile. Eso es hablarle mentira al pueblo. Cuando Minerva asiste a esa fiesta, era porque ya por la casa de la familia Mirabal, pasaban ya algunos calieses. Porque esta muchacha, siendo doctora, estudiando en la UAS, es quien convence a Manolo, a Manolo Tavares Justo, su marido, de convertirse en un opositor a la dictadura de Trujillo. Es Minerva. Minerva con sus niveles de comprensión de su percepción política. Y cuando su papá decide llevarla a esa fiesta, era como se dice hoy en día, quería enfriarla, enfriarla con Trujillo. Pero ya Trujillo tenía datos de que hay unas muchachas bellísimas en Salcedo, de Ojo de Agua, que son tres hermanas preciosas, lindísimas, que viajaban mucho a Santiago, iban a muchas fiestas y socialmente eran muy reconocidas. En ese sector de los ricos y ya los calieses habían bajado, que las muchachas, mayormente Minerva, que tenía contacto con opositores que estudiaban en la UAS. Minerva tuvo contacto y llegó a escribirle, nada más y nada menos que a Sandino, el gran revolucionario de Nicaragua.